en el oriente del país. 40 campesinos que se dedicaban al trabajo de los cafetales en Honduras retornaron este día del país centroamericano, pero directamente hacia la cuarentena. Alex Rodríguez nos tiene el enlace desde el lugar, nos tiene los detalles al respecto, incluso algunos testimonios de las personas que pasarán cuarentena obligatoria al retornar de un país centroamericano donde también los contagios están a la orden del día. Adelante. Gracias por el cambio, tenemos importante información. A mis espaldados podemos observar dos microbuses procedentes de otro lugar, aparte de esto un pico particular. Estos transportan a 36 personas que vienen desde Honduras. Estas personas son originarias de Jalapa, estaban trabajando en el corte de café, sin embargo estuvieron varios días retenidos en Honduras, ahora son trasladadas a Jalapa y serán puestos en cuarentena en la casa de Cristiandad. Don Osvaldo, cuéntanos, ¿qué edad tiene usted? Cuento con la edad de 22 años. ¿De dónde viene? Del país de Honduras. ¿Cómo es que ustedes fueron para acá? Bueno, pues, tenía necesidad de trabajar y salimos hace aproximadamente tres meses de salir de casa y nos fuimos a dedicar el trabajo teniendo ese día de enero y tuvimos que salir y mire que se nos vino esta enfermedad del coronavirus a detenernos por una cuarentena. ¿Ustedes están bien? Sí, muy bien, gracias a Dios. Las enfermedades acá no se han dado puramente y gracias a Dios subimos un examen con el doctor y nos dijo que no había pasado nada, que estábamos bien de salud, gracias a Dios. ¿Cuántas personas vienen? Por lo menos vienen 36. Buenas, ¿cuál es su nombre? Esvin Lorenzo. ¿De dónde son? Cacerío, gracias a Dios, aldea Buenavista. ¿Qué es lo que ustedes piden? Que nos dejen llegar a nuestras casas porque nuestra familia nos necesita. Yo me quedé encerrado en ese país de Honduras y no pude salir, ¿verdad? ¿Cuántos están ustedes esperando? Desde el 26 de diciembre estamos allá y hasta hoy que con el permiso del muchacho aquí le he encargado de todos es que venimos aquí todos agregados, ¿verdad? ¿Cuántas personas vienen? Diez. Venimos 35 creo, por todos. ¿Ya les hicieron exámenes? Sí, así es. Así es, si queremos que se nos atienda para irnos a nuestro lugar. ¿No tienen ustedes? ¿No están infectados? No, para nada. Para nada. En el caso mío traemos exámenes que nos hicieron ahí. De acuerdo a las órdenes presidenciales y como medidas de seguridad. En el momento se está a la espera únicamente de las autoridades de salud, autoridades de la Policía Nacional Civil para que estas personas, según se tiene información, pese a que traen un examen en donde se da a conocer que ellos no están contagiados del coronavirus, pues tendrán que ser colocados en cuarentena. Este es el reporte que tenemos, aparte de la información que ellos también nos pueden brindar. Regresamos a Programación Normal. Muy bien, Alex Rodríguez, les tenemos al pendiente de más detalles, ya que ellos serán trasladados, como indicaba en este reporte, hacia la casa. En este caso estamos hablando de un complejo muy alejado de las zonas urbanas para de esta manera tener también a la población tranquila. La Casa de la Cristiandad se llama esto específicamente por el complejo municipal de acá, de esta localidad del oriente del país de Jalapa. Y estaremos al pendiente, ya que se conoce que son 40, pero han retornado 36. ¿Qué pasa con nosotros cuatro? En breve le diremos. ¡Suscríbete al canal!